Luego del lanzamiento de la serie original de HBO, Chernobyl los más jóvenes han manifestado su curiosidad por los terribles hechos ocurridos durante la mañana del 26 de abril de 1986 cuando uno de los reactores de la central nuclear explotó causando una catástrofe sin precedentes. Inmediatamente medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la noticia con terror y asombro el accidente de la planta nuclear que afirmaba que jamás ocurriría una desgracia si se seguían los protocolos de seguridad y mantenimiento. Lamentablemente el funesto si ocurrió causando lo que las Naciones Unidas llamaron la mayor catástrofe ambiental en la historia de la humanidad.